La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió el recurso de protección que fue interpuesto en contra de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP. Esto por considerar que la cuota de inscripción que obligaba a pagar al Club Deportes Valdivia para ascender a la primera B, era un cobro infundado, desproporcionado, arbitrario e ilegal. Esta acción judicial fue interpuesta por el alcalde de Valdivia, Omar Zabat, junto a la Asociación de Alcaldes, en contra de la ANFP para que dicha entidad del fútbol dejara sin efecto la cuota de 50.000 unidades de fomento para la inscripción del club en el torneo, al que ascendió tras ganarse en la cancha su derecho. A través de su cuenta en Twitter, el Poder Judicial confirmó que durante este lunes acogió el recurso de protección en contra de la ANFP y dejó sin efecto la millonaria cuota de ascenso. En tanto, desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional informaron que van a apelar al fallo durante los próximos días. Gracias.